Hola amigos, el día de hoy quiero presentarles cómo hacer una transferencia en línea a través de BFC. Vamos a iniciar sesión a través de personas. Vamos a escribir nuestro nombre de usuario y nuestra contraseña para poder iniciar sesión. Luego que estemos en el menú principal, vamos a entrar en la sección de transferencia entre cuentas. Hacemos clic y luego vamos a terceros en BFC. Acá tenemos un menú desplegable, el cual vamos a hacer primero la selección de nuestra cuenta de la cual queremos transferir. Colocamos en registro, nuevo y colocamos la cuenta acreditar. En este caso vamos a colocar una cuenta que sea del BFC incluyendo los 20 dígitos que incluye la cuenta. Una vez que tengamos los 20 dígitos, vamos a colocar el nombre del beneficiario. Podemos colocar primer nombre y primer apellido. Luego de esto vamos a colocar la descripción con la cual queremos hacer la transferencia. Luego vamos a colocar el monto a transferir. Podemos colocar el correo o no, no es obligatorio en este caso y por tanto no voy a colocarlo. Podemos colocar el motivo dependiendo de las diversas opciones que tenemos acá. Tenemos pago de servicio, ahorro personal, pago de educación, etc. Y luego colocamos un concepto en cuanto a la transferencia. Fíjense que en la parte de descripción también podían colocar algo que relacionara al usuario. Ahora que tenemos este menú, simplemente debemos hacer selección en SMS token para tenerlo como un mecanismo de verificación. Y le vamos a dar clic en generar. Una vez que le demos clic allí, nos va a pedir que si deseamos confirmar la transacción y envía un mensaje de texto a nuestro celular. Con el cual tiene una clave dinámica que es la que vamos a colocar en esta sección. Fíjense acá en el recuadro rojo, les dejo lo que van a copiar y lo van a pegar en esa zona. Y listo, con esto tenemos ya hecha la transferencia. Son simples pasos para hacer una transferencia de terceros desde BFC. Espero que haya sido de su agrado amigos. Cualquier cosa, por favor, déjala en los comentarios y compartan. Saludos. 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 Gracias.